Y tenemos la actualización de Twitter, toda esta saga que hemos estado viendo ya salió el día de ayer, bueno el día de hoy técnicamente Twitter Blue de regreso, esta suscripción que Elon Musk ha estado empujando mucho que él cree que va a ayudar a Twitter a llevarlo al siguiente lugar 8 dólares al mes, ya sabemos todo ese show pero ahora aparentemente de lo que fue hablar Elon Musk allá con Tim Cook en el campus de Apple fue la negociación y este fue a lo que llegaron, básicamente Elon Musk dijo ok está bien te doy 30% pero le voy a subir el precio a la suscripción solamente en iPhone entonces en iPhone cuesta 11 dólares y si lo compras en internet cuesta 8 dólares y no es la primera empresa en hacerlo, muchas empresas hacen esto donde cobran más barato en la web simplemente si tú te vas a la página web de Twitter en Safari y lo compras ahí en vez de en la aplicación te evitas ese 30% que es la manera de hacerlo en mi opinión pues si te puedes ahorrar 3 dólares al mes, por qué no hacerlo de esa manera aparte cuando nada más lo tienes que pagar una vez y lo dejas ya automático que se haga automático el pago entonces entras una vez a Safari y luego ya usas la aplicación como normal y te ahorras 3 dólares este y salió el nuevo plan también de las palomitas entonces la palomita azul ahora va a ser para suscriptores suscriptores de Twitter Blue hay una nueva palomita dorada para empresas y gente reconocida y una palomita gris para gente del gobierno y política y eso es todo hasta ahorita y vi un Twitter de... un tweet, perdón, de Elon Musk que decía que los que estaban verificados con el sistema viejo en un par de meses van a desaparecer entonces si tenían la palomita azul díganle adiós tienen que pagar 8 dólares al mes Elon Musk ha democratizado la popularidad en redes sociales ¿qué opinas de eso? pues digo, no sé no sé de qué tan justo se me hace de que a la raza que ya tenía la palomita como que de repente se va digo, es algo que te ganaste de alguna manera o sea que no tenías que pagar y te lo ganaste pues es un poquito injusto pero pues digo, a la vez pues o sea, Twitter es de Elon Musk y Elon Musk decide qué hacer pero no sé, se me hace un poquito injusto pero... sí lo que tiene razón es que sí está bien este... corrupto el sistema de conseguir palomitas azules o sea, había muchos pagos debajo de la mesa este... veías a gente verificada y no sabes por qué es porque pagaron o conocían a alguien dentro de Twitter que les tiró el paro etcétera, etcétera, etcétera yo el último los últimos meses he estado tratando de de conseguir la palomita en Instagram que pues es más o menos un proceso similar al que era en Twitter un proceso así donde tú puedes aplicar pero es bastante ambiguo y nadie sabe cuáles son los requisitos o así pero hace un par de meses se me hace que te conté me... los de la agencia que trabajan conmigo llegó conmigo y me dijo oye, está este güey nos puede poner la palomita son 30 mil pesos sí, sí, me acuerdo y yo dije ¿cómo güey? ¿qué está pasando? ¿cómo que 30 mil pesos para poner la palomita? o 40 mil pesos una cosa así sí dijo, él se encarga de todo él hace todo lo necesario y va a aparecer tu palomita nada más tienes que pagar para los que sean de fuera son como 2 mil dólares o sea, tampoco una tarifa así de que baja, ¿verdad? y eso es corrupción eso es un sistema corrupto le dije a este chavo de que no, gracias y le dije a los de la agencia que me consigan cuáles son los requisitos para que te verifiquen y aparentemente te piden muchos artículos en línea que no sean redes sociales ¿no? entonces el equipo de PR ahí de la agencia me estuvo empezando a sacar en artículos estuve por ahí en un artículo del Universal y salí en la revista de Rayados ¿te acuerdas? sí, 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 me acuerdo estuve por ahí en la revista de Rayados todo eso me lo consiguió la agencia y he hecho varias entrevistas con periódicos y cosas entonces lo estamos haciendo a la lenta sí pero pues espero yo ya pronto llevo como 6 meses trabajando en eso espero yo ya pronto que me verifiquen en Instagram de la manera legítima en Twitter pues ahora voy a tener que pagar 8 dólares no hay de otra ya tengo la suscripción de Twitter Blue de 3 dólares y la acabo justo antes de empezar esto de actualizar a la de 8 dólares entonces el siguiente mes ya me van a cobrar 8 dólares y debería de aparecer mi palomita azul falsa sí de hecho creo que por ahí leí que si iban a hacer una verificación por teléfono ¿no? según esto sí tienen que verificar bueno no sé porque mi cuenta yo que ya lo hice mi cuenta ya está verificada con teléfono entonces no sé si eso es lo que pedían o si va a haber otra verificación encima ok no estoy seguro pero yo lo hice yo como creador de contenido me dedico a esto de redes y uno de los beneficios de Twitter Blue es que tus tweets salen más hacia arriba y sales más en replies y el algoritmo te trata mejor entonces pues para mí 8 dólares al mes es parte de un gasto de negocio claro pero pues está la opción para todos está la opción ahí si es que les interesa Twitter Blue también te dan el botón de editar también te quitan ciertos ads o sea tiene otros beneficios también no nada más la palomita pero un adicto a Twitter como yo creo que sí le saca el provecho lo interesante también que tenemos acá este de Twitter es Elon Musk se metió en problemas ¿viste eso? el día de ayer no ¿por qué? se metió en problemas porque salió en un show con Dave Chappelle ok y lo abucharon o sea salió Elon Musk al escenario y mucha gente lo abuchó y hasta él estaba sorprendido ¿qué onda? o sea ¿por qué la gente me está tirando hate? ¿no? entonces igual ya se le está bajando un poquito su su rollo al señor Elon Musk pero yo digo que va a acabar como que todo el proceso de Twitter y luego va a dejar a alguien en cargo no creo que se quede ahí encargado pero definitivamente ha sucedido mucho en esta saga de Twitter de Elon Musk adueñándose de una empresa y cambiando todo estuvo bien interesante vivirla ¿no? creo que todavía faltan un par de notas pero por ahorita eso es todo o lo no o no o o o o o o o o Gracias por ver el video.